Hola, buenos días. Bienvenidos a un vídeo más de naturaleza. Hoy vamos a hablar de una planta que también encontramos en el campo, una planta silvestre que se llama diente de león, que es esta que tenemos aquí, esta planta, la cual tiene sus semillas, que son estas tan características en forma de bolas, a la cual, bueno, pues solplamos y se distribuyen por todos sitios y saldrán muchos más dientes de león. Tiene sus flores, en este caso, bueno, pues están ya un poco marchitas, y tiene sus hojas, que son estas que están aquí. El diente de león, el nombre científico es Tarasacum officinale, y bueno, es una planta comestible, se puede comer tanto en ensaladas como salteadas, y tiene buenas propiedades para gente que tenga el colon irritable o tenga problemas de estrendimiento, además de ser, bueno, pues una planta que es consumida junto con otro tipo de plantas en ensaladas. Y bueno, pues me ha llamado la atención que, bueno, muchas veces los hay mucho más grandes que esta, el tamaño de las semillas, y ya digo, es una planta que llama la atención por eso, por la forma de distribuir sus semillas, ya que el viento hace que se digreguen por toda la zona, y donde cae esta semilla, vuelve a salir pues otra planta de esta especie. Diente de león. Así que nada, dale like, y nos vemos en el próximo vídeo.